que buena tio que es esto esto es Fortnite ayuda ayuda no WTF tiene E last ya esta matalo matalo que perro campero WTF que hardcore este perro y te bajan la vida por santo no nos matamos los dos lol jaja y acá Ahí está la puerta, tío, ya está Hola Una casa, tío, de Minecraft Mira, aquí va a ir la camita Para que acabemos Bro, estos ¿Sabéis qué es esto? Occidiana La occidiana, bro Solo nos falta el tipo de diamante, perdón El martillo de Hammer Nada más, tío Préstamelo, papu, préstamelo Quiero sentirlo Ah, ese es el martillo Eh, cuidado, cuidado, cuidado Tengo muchas lanzas Así que la puedo reventar Puedo reventar Ven, no, te la paso Muerto, ya está Está muerto, creo No, no, sigue vivo, sigue vivo Voy a rematar Antes de detector para cambiar Aquí está, aquí está Dale, dale Qué está, aquí está Qué hermoso es, eh Uy, ya lo mata Pega, mira, pega la policía Oigan, oigan, los que quedan Están fuera de la zona segura Oigan, los que quedan, los que quedan, están fuera de la zona segura Oigan, los que quedan, los que quedan, están fuera de la zona segura Ayúden, los que quedan, están fuera de la zona segura Ayúden, ayúden, ayúden Ok, ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!